Las preguntas son en relación a la alimentación y a la producción agrícola del Brasil. Ahora yo escuché el representante de Brasil en la FAO que decía, bueno, nosotros producimos alimentos para un quinto de la población mundial y evidentemente se proponen con la crisis aumentar. Entonces, de frente a la guerra que ha producido una crisis alimentaria, ¿cuál es la posición del MST? Y también porque va a haber presión en Brasil para aumentar todavía más la frontera agrícola, ¿no? Exactamente. Esa es la primera pregunta. En Brasil, en Latinoamérica, en el sur global, hay una lucha permanente entre tres modelos de agricultura. El primero es el latifundio, no solamente como sinónimo de tamaño de la propiedad, como dice la palabra, sino que el latifundio es el modelo de ese capitalismo predador que quiere solo tumbar florestas, vender madera, apropiarse de los bienes. Luego está el modelo del agronegocio. El modelo del agronegocio no produce alimentos. Ellos producen commodities para la industria del mundo. Pero eso no, no cambia al hambre, al contrario. Además, ellos también agriden el medio ambiente con el uso de agrotóxicos. Y ahí el modelo de la agricultura campesina. Esa sí produce alimentos y desarrolla la economía local. Lo que nosotros decimos es que en Brasil, con el nuevo gobierno Lula, vamos a apoyar con más fuerza la agricultura campesina. Y el agronegocio que se quede con el mercado. Ellos que se viren ahí con el mercado. Pero si tú quieres cambiar el hambre, combater el hambre, solo la agricultura campesina puede enfrentar eso. Eso sirve para Brasil, para América Latina y para todo el sur global. Entonces, es una tontería eso de FAO, de otros organismos que se creen que solo porque el agronegocio produce mucha mercancía, que eso sea la solución. Ellos producen ganancias, mercancías, commodities, pero no producen alimentos. Y la segunda pregunta es sobre, acá en Italia, el nuevo gobierno de derecha cambió el nombre al Ministerio de Agricultura. Lo llama Ministerio de la Agricultura y de la Soberanía Alimentaria. ¿Qué piensas del utilizo de estas palabras de parte de un gobierno de la derecha? Esa es una manipulación estúpida, burra. Porque soberanía alimentaria no es para ser un ministerio. Eso es un valor, un principio, que es impulsionar que cada pueblo y cada país debe producir sus propios alimentos. Entonces, yo creo que lo único que explica poner ahí ese nombre es la derecha, querer, maniqueísta, querer utilizar un valor que es universal para como que provocar la sinistra. Entonces, no veo que tenga alguna utilidad. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Terminamos. Gracias. Gracias.